Música Repaso la plantilla en el fieltro grueso Recorto Le corso el broche Repaso las plantillas de la nariz, las orejas y la cara Recorto Tela peluda, mmm, suave Repaso la plantilla del pelo en la tela peluda Recorto Repaso la plantilla del cuerpo en la tela peluda ¡Ay, qué peludo es este muchacho! Música Repaso la plantilla de los dientes en polipiel blanca Por último, pegamento textil por toda la base Y vamos pegando cada parte a la base Música Le corso la cara al cuerpo ¿Es como el Leatherface? No, no es como el Leatherface Deja de molestar Música Le pego a la cara con pegamento textil, la nariz, los ojos y los dientes Le pego a la cara con pegamento textil, la nariz, los ojos y los dientes Serás petardilla Música ¡Eh, ahora se parece a Hitler! Vale, ya me callo Música Gracias por ver Si te ha gustado Puedes darle al like Puedes compartirlo O puedes suscribirte Música Música